¡Arriba México señores! Por favor no vuelvas más, otro pronto encontrarás, que alivente tu vanidad de mujer, así a mujer, muchas penas tú me das, el amor no es falsedad. ¡Arriba México señores! El amor es la verdad, no es falsedad. Yo no soy como tienes que ser tú, te empiezo el amor de otra manera. Yo no soy como tienes que ser tú, te empiezo el amor de otra manera. Yo no soy como tienes que ser tú, te empiezo el amor de otra manera. Y yo quiero ver las maritas, ¡Arriba! 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 ¡Arriba las mamíanas! ¡Arriba! 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 No vuelvas más, otro pronto encontrarás, que alimente tu bonita de mujer, vacía mujer, mucha pena tú me das, el amor no es falsedad. No vuelvas más, otro pronto encontrarás, que alimente tu bonita de mujer, vacía mujer, mucha pena tú me das, el amor no es falsedad. No vuelvas más, otro pronto encontrarás, que alimente tu bonita de mujer, vacía 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 mujer Para todos ellos y para ustedes, saludos por los familiares de la Nación, Chama, 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 Chama.